Telepizza presenta Pizzalada, una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. Descubre la pizza más sorprendente. Telepizza. Hombre, sí que ellos también se meten atrás, vienen un poquito a defender el partido, sabiendo también sus virtudes que a la contra eran muy peligrosos y nosotros también no sabíamos de ello. Ya lo demostraron en alguna ocasión que alguna pérdida de balón y salieron rápido, que incluso se pudieron adelantar y con eso teníamos que tener mucho cuidado. Lo importante es que al final mantuvimos la oportunidad cero, pero sabemos que en Rusia si no completamos otros 90 minutos buenos, que va a ser un partido muy diferente. Ellos también yo creo que en casa van a apretar más, van a adelantar líneas, la gente se va a sumar más al ataque también y nosotros pues bueno, tendremos que ser más prácticos y sobre todo adelante también ser eficaces. Al final manteniendo la portería cero y conseguir la victoria es muy importante. Te da ese valor añadido de marcando fuera obligar al rival a hacer más goles, pero sobre todo me quedo también con la sensación, la sensación de la primera parte que también estuvimos ahí metidos atrás en mucha parte del primer tiempo. Luego sí que tuvimos ahí un pequeño bache que parecía que ellos también salieran a la contra con cierto peligro y no tuvimos quizás ese control, pero luego de nuevo en la segunda parte creo que el equipo estuvo sólido en todo momento, concentrado atrás también y quitando esa prácticamente una ocasión después de una pérdida nuestra pues prácticamente estuvimos dominando el encuentro y bueno, sí que pudieron ser más goles, pero al final el 1-0 pues creo que también es positivo. Sí, creo que estuvimos ahí regulares, sobre todo moviendo el balón con paciencia de un lado a otro cuando no encontrábamos pasillo por un lado y esa circulación rápida también hizo que tanto Joseba como Alberto llegaran con ventaja por banda, llegábamos con gente al remate y hubo situaciones buenas. Por desgracia pues bueno, no llegó el gol, como contra el Averdín hasta el descanso que llegamos con empate a cero, pero bueno, siempre manteniendo la portería a cero ya te digo que al final la victoria en casa pues siempre es positiva. Sí, sí que es una pena, siempre te da esa mayor ventaja, dos goles o tres, pero bueno, yo me quedo con las sensaciones y sobre todo con la actitud del equipo, la concentración que mantuvimos en todo momento, yo creo que si salimos con la misma mentalidad allí y a no meternos atrás, intentar hacer un gol allí también, pues deberíamos de pasar a la eliminatoria, pero ya te digo, son 90 minutos buenos aquí en casa que habrá que repetirlos allí en Rusia. Yo creo que el Krasnodar quizá tenga más peligro con balón, tiene jugadores ahí de calidad, tanto el delantero, Ari, como el banda, Joe Siño, el número 10 también, el centrocampista, creo que era jugador rápido, muy técnico, tenían cosas muy peligrosas, entonces ya te digo que tenemos que mantener siempre en alerta los 90 minutos y sabiendo que en Rusia ellos van a adelantar líneas, que van a presionar más arriba y a lo mejor tenemos que ser más prácticos también. Sí, vamos a ir viendo ellos qué planteamiento hacen y cómo encaran el partido, si nos vienen arriba a presionar, pues nosotros también en situaciones a lo mejor no podemos arriesgar la pelota a querer jugar desde atrás, tendremos que ser más prácticos, pero lo que dices, al final que adelanten líneas tanto defensiva o ofensivamente, pues van a tener que correr riesgos a partir de cierto minuto y es una baza con la que tenemos que jugar y andar listos. Bueno, en principio, pues bueno, el míster está contando en esa posición conmigo, me siento cómodo ahí también y sin renunciar a nada, pues yo sigo trabajando día a día y sabe que el míster, pues donde sea necesario, pues intentaremos aportar el máximo. Lo que nos queda es ahora, pues desde hoy ya recuperarnos a tope, como lo hemos trabajado, gente que ha jugado recuperación, gente que no jugó tanto, pues haciendo el trabajo más físico y centrarnos ahora mismo en el partido del Eibar, ¿no? Llegar a tope a ese partido como si fuera el último y ya tendremos tiempo luego después ya de nuevo de pensar en el Krasnodar, a los cuatro días de nuevo que, bueno, creo que con una buena recuperación llegaremos a tope también. Partido de Puroa, pues ya sabemos, ¿no? El Eibar lo aguerrido que es, muchos balones también largos, mucho a segunda jugada y al final va a ser un partido quizá que no pueda haber tanto control de balón a lo mejor, ¿no? Las líneas muy juntas, ellos también yo creo que en casa sobre todo aprietan más y va a ser un partido donde tenemos que ser más prácticos y explotar también en el juego aéreo, sobre todo las segundas jugadas y habrá que acoplarse al Eibar y al rival también. Bueno, es un equipo, como ya lo vimos el año pasado, ¿no? Un equipo muy competitivo, sabemos sus virtudes, sobre todo que la defensa que tienen, los 11 jugadores que salen al campo desde el primero hasta el último defienden todo y ya después intentan salir mucho a la contra y en casa también, si les dejas jugar, pues saben hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo planteamos el partido, pero seguro que va a ser un partido muy duro.